hola gente bienvenidos a mi canal de nuevo esta es la policía 2 primera vez que voy a jugar este juego vamos a poner a permite jugar con mando mira interesante para la música la voy a bajar vale nunca lo he jugado hablar muy bien del juego y me han dado el aquí para probarlo y bueno subir alguna algún gameplay vamos a ver si nos gusta tanto a vosotros como a mí aplicar venga nueva partida no lo he jugado no he visto ningún vídeo de verdad que me cae qué guapo se me parece a los de 8 que están en la nieve no haber alguna mañana aproximadamente el departamento de policía de sharpwood recibió una llamada anónima del informador dijo que sabía dónde estaba la base de los corbatas una banda de traficantes de droga que se ha instalado en la ciudad hace poco la información de la fuente de anónima no suele ser de fiar pero para el sheriff wells acabar con los corbatas el objetivo principal del departamento por ese motivo fue inmediatamente la dirección indicada con otros dos agentes como refuerzo turno 1 a este turnos acércate más acércate más más y más estos son los policías mira con un sombrerito que gracioso escóndete detrás de las piedras esa aquí hay un cómo se llamaría un objetivo objetivo donde ha cubierto aquí dice lo que hay que hacer que bueno el juego se ve interesante sé que la parte 1 hablaba bien de ella yo quería yo me pedí aquí y mientras me llegaba quería comprarme el juego pero no me llegó pero no lo compré así que mesa me pedí este y me lo dieron aquí hay dos turno 2 qué hacemos prepara la emboscada acércate más pero si me acerco me va a ver si un enemigo te ve dará la alarma durante su turno entonces tus agentes serán visibles aunque estén a cubierto sin embargo estará cubierto hace que sea más difícil alcanzarte claro yo no quiero ir allí pero él dice que vaya para allá con jun venga con dale me dio disparo no sospechoso golpea lo podemos golpearlo o dispararle acércate más y golpearlo también venga dale ahí con la a lo podemos esposar qué bueno el sonido de la radio no tengo un poco alto pero es bueno vale y este se viene por aquí para atrapar a los otros interesante voy a ver a que me gusta tú uno de los sospechosos los sospechosos no se acerque se parecen de no hay algo así no recuerdo el nombre de verdad vale nos ponemos aquí no me imagino que este al ser tutorial me indica por donde pero cuando no es tutorial no será así dispara con dispara con el taser dispara con el taser vamos a darle con el taser que sería este electrochupado ha quedado electrochupado este llega aquí y lo esposo también que te parece vale y este para acá pero ya este me da igual que me vea no y este le vamos a lanzar gas pimienta así es para ir a pimienta lánzale eso ahí está al suelo desgraciado que te pique turno los sospechosos donde este está electrocutado y este no puede ver porque está picándole los ojos turno 4 en este turno a él lo vamos a arrestar con las esposas ya lo que también cuando creamos que más y el otro esconderse tras el vagón porque hay otro o sea hay dos que están inhabilitados o hay más hoy son cosas míos estos son cadáveres a mira cadáveres arrestan 11 a los sentinelas pero estoy que arrestar los esposas claro venga esposa perfecto ahora el turno los sospechosos me gusta el juego es un juego por turno turno 5 sigo yo y me voy aquí a donde están los cadáveres pero hay una ventana cuidado ok mckay y este viene se acerca aquí prepárate para el enfrentamiento dice y adentro hay más habitaciones cuidado echa la puerta abajo como echamos abajo de una que se está una patada no mira con los cuernos a ver tú llego aquí y le disparo a donde le quiero disparar sale podemos matar le podemos la herida gravemente malo que mira no podrá disparar pero intentará escapar en la mano si le damos en el pie sólo me permite la mano si le pide deja deja de caminar pero sólo me permite la mano vale pero va a escapar tú no sospechoso así que éste se va se pira vampiro y le dice hey que aquí están unos policíos 2 cuidado que están aquí los policías vale pues yo este que está aquí fuerza la ventana a ver fuerza la venga dale una patadita a no con la llave bueno bueno perfecto y te metes para adentro está ahí nada más este fuerza la ventana para si está la puerta abierta dale con los cuernos y tírate para adentro no pero se van a escapar porque ya estoy seguro de eso posiciona te el turno va a ser de ellos los hemos acorralado cabeza hay que darle con los cuernos venga dale a ver tú ahí todos desgraciados ok y aquí qué ha pasado claro nos estaban esperando pero quien ha ganado esa pelea noviembre 21 quien ha ganado esa pelea continúan pero hoy no he tenido suerte es decir bueno lo podéis leer imagínate yo tenía una profesora mrs. Dawson no he visto a ella desde la tercera la tercera si hubiera que se había ido o 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 Bueno, bueno, mejor que se calle Murió No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Buen día, señor Nash. Bueno, primero, no es un dibujo. Es un tapetimiento, OK? Un beautiful work de arte. You didn't notice, did you? Second, es hanging there for a reason. And third, and most important, we're... Oh, you mean that drawing in the hall. Great. I'll get a hangar tomorrow so we can put the TV up there. Maybe a VCR, too. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? That's not a bad idea. Sure, but I was thinking, well, ya sabes, hubo pensado que pondríamos una mecha máquina aquí ya sabes, me cansé de ir a 20 minutos a ver a Bad Ears gas station para un agua de leche a morning en el medio de trabajo no tengo nada más que hacer, ¿no? ¿es ver cuánto espacio esa giga te usa? podemos ponerme una TV, un juego, un juego de arcade y probablemente a una pinball machine Speaking of which, my son moved in with his wife and dairy So we've got an extra VCR Only thing is, he took all his videotapes with him Oh no, tapes are no problem I've got lots of tapes Plus if we tell the guys that everyone's bringing in a couple of movies Then we... Look, I just need you to... Hey, what kind of movies you got? All sorts, Bloody Shirt, Bloody Shirt 2 Bloody Shirt 3, Bloody Shirt 4 Hard Boiled Women, Demons on Fifth Avenue And you've got that movie where this pilot is flying around the earth But he's running out of fuel over the ocean So he makes a deal with Satan And Satan sends him to fight an army of skeletons And the skeleton general, you can't fuck with him Yeah, that's The Wind Blows Into Hell One of my favorites Goes without saying, that's every man's favorite movie Am I right or am I right? When I saw him at the end When the girl throws the sword into the fire My heart jumped out of my chest Betty almost needed to call the ambulance I swear to God You need to take better care of yourself, old man I've also got this movie It's actually a cartoon, but it's for adults, you know This guy gets the ability to undress people with his mind So he goes into work And he works in a bank And his boss is a real bitch But the bitch has some great boobs And she calls him over to her Tomorrow We'll just discuss it tomorrow And she says there's some problem with this quarterly report Yeah What the hell, Gail? Sit down and get ready to type We agreed Lily We'll finish that damn letter of yours tomorrow And if we're lucky We'll even... Gail, take off your stupid hat And get back to your desk I'm the sheriff and you'll do what I say I'm the sheriff Lily You do know You don't have to be such a bitch, right? Hmm Bad Ears gas station closes in half an hour So if we don't finish this stupid letter in the next ten minutes I'll be out of smokes until the morning And if that happens I'll be coming into work in a bad mood tomorrow And if I come into work in a bad mood, I... Just shut up And type Okay, okay I'm ready And for God's sake Let's stop taking half an hour on every sentence, okay? First Read what you've got so far Of course We won't be able to pay you serious money It's like we won't be able to pay you anything at all But I hope that you feel the same as me That the safety of our native town of Sharpwood Is a question of duty and honor And not of material gain No, no Not just the last sentence Read everything from the beginning Oh, yes Read it from the top Oh, yes Dear Captain Carter I imagine you've already heard the sad news that has prompted me to write you I'll be frank This letter you're holding is a plea for help The police department of Sharpwood was deprived That's enough I can't take it anymore We'll just pick up where we left off Do you think Captain Carter will even read this? Lily Let's just finish it And then They got him The guy from the flower shop Remember? He's one of the neckties We're sure this time Where are they taking them? Are they taking them here? Are they taking them here? They already did He's here Is he having the goods on him? Is it a silly thing? What? What do you know? You want to find out? Or are you just going to sit there? What happened to him? Well, as far as I understand He had a hard time getting into the car Right Didn't like getting out of the car either And he really didn't like the stairs And when we handcuffed him Wow, that was no fun at all And then when he sat down on a chair He accidentally Cut the shit, Charlie What? The sheriff asked a direct question And I'm trying Get out! All of you! Lily I think it'd be best if you just What's the problem, Gail? Isn't it best if the sheriff Interrogates important suspects? Isn't it great when the commander Takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys You hear that? Let's get out of here Como en toda oficina Hay sus problemas, ¿no? Uy No sé qué ha pasado A ver tú, pajarito ¿Qué hiciste? Punto de control Vale Yo lo voy a dejar hasta aquí Si puedo A ver si me permite grabar Pausa al menú principal Vamos a ver si puedo guardar Uh! Yo quisiera dejarlo aquí Reanudar No, voy a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Es la primera parte La introducción La entrada A ese famosísimo Juego Vamos a traer la serie A ver si os gusta A mí me está llamando la atención Y el estilo de ese cartoon Está bastante bonito Espero que no sea todo así hablado Que sea más como el estilo De la primera parte Donde todo era por turnos Bueno, si te ha gustado Dale like Coméntalo Compártelo Y nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete si no lo estás Y espero que te diviertas Besitos Y chau 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 Gracias.